La primera información está relacionada con las repercusiones al conocerse la solicitada en distintos diarios firmada por los hermanos Noble Herrera. Así es, junto a Estela de Carlotto se encuentra nuestra compañera Laura Maiocchi en vivo. Laura, ¿cómo estás? Así es, buenas tardes. Alejandro, Patricia, aquí estamos con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto, para preguntarle ya directamente cuál es su parecer, qué es lo que siente ante la aparición de esta solicitada en los matutinos en la página 9 del diario Clarín. Bueno, realmente desperté con dolor cuando supe esta noticia, no la supe hasta que me llamaron algunos medios, porque siguen siendo victimizadas las dos víctimas, que son Felipe y Marcela. El texto no es más que una transcripción de algunos trozos que aparecen también en los escritos de los abogados, o sea que esto está hecho de alguna manera mezclada quizá con la intención o no de los chicos, pero siempre con aquellos que dicen ser defensores y que realmente los están victimizando más. Lógicamente el derecho que tienen ellos a hablar, cosa que no han expresado nunca así públicamente algo, los coloca en una situación de más victimización, ¿no? Porque esto se podría haber solucionado mucho antes, esto si hubiese habido voluntad sincera y sana de quien los adoptó, se hubiese resuelto en el mismo momento en que comienza un reclamo por parte de dos familias que presumían que estos chicos podían ser sus nietos. Ahora, nosotros en Abuelas hace más de 20 años que tenemos denuncias, que hemos estudiado con paciencia, nada de esto es para mortificar a nadie y mucho menos a aquellos que pueden ser víctimas del terrorismo de Estado. Pueden ser o no los nietos que buscamos, pero esta angustia, esto que ellos hablan de persecución, la está haciendo el propio entorno que tienen los chicos. Porque si una madre adoptiva, que hemos tenido 15 casos, donde han abierto las puertas cuando hemos llegado con esta idea de la posibilidad de que fueran nietos y lo han sido y ha habido una buena relación de la familia adoptiva con la biológica, demuestra que hay una actitud sana. Esto es esconder algo que nunca sabremos, mientras no tengamos la respuesta del Banco Nacional de Datos Genéticos, a qué se debe. Porque si no hay delito, qué bueno hubiese sido que la señora que dice que los ama, les hubiese dicho, chicos, aclaremos esto por el bien de ustedes fundamentalmente, y mío propio, por mi propia moral. Así que bueno, acá es un reclamo muy abarcativo, muy de culpas, y yo quiero aclarar de que nosotros buscamos, los nietos tengan el nombre de quien tengan como criadores de ellos, como que los han criado. No se interesa si es noble o Jiménez o Pérez. Simplemente queremos recuperar los nietos, no cualquiera ni victimizar a nadie. Y además recordar también de que esto comenzó mucho antes del gobierno actual y del anterior. Acá lo ponen en medio de una disputa tipo guerra, tipo conflicto entre el gobierno y el emporio clarín. Usted sabe, Estela, que aquí en esta apreciación que ustedes estarán haciendo de lo expuesto en esta carta abierta, en esta denuncia que ellos hacen en esta solicitada, tanto Felipe como Marcela Noble Herrera, hablan de una manipulación o temor a esta manipulación de los análisis genéticos. Claro, es decir, que la gente que maneja esta defensa, entre comillas, está atacando todos puntos muy vulnerables, en el sentido, digamos, de lo que es la lucha de abuelas. El banco, es un banco del Estado, siempre lo fue, es nacional, no depende del Ejecutivo, es del Estado. El banco está con las más altas técnicas, no hay error posible, hemos restituido 101 niños, hoy hombres y mujeres. Y poner en tela de juicio, querer entrar en el terreno de hacer dudar a la población de que lo que hacemos en el banco es manipular, como que una abuela quiere encontrar cualquier cosa y no el nieto. Por Dios, nosotros queremos no equivocarnos nunca, por eso 20 años. Queremos recuperar el nieto propio y no un chico, esté donde esté. Acá no se trata de esta señora, se trata de dos posibles víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar a estos chicos, con todo el derecho que les cabe a hacer presencia de esta manera, a través de esta escritura que, insisto, estoy segura que no es de ellos, de que ellos son libres para expresarse, son libres para buscar su verdad, y tienen derechos que les fueron conculcados si fueran hijos de desaparecidos, y tienen obligaciones. Ellos son adultos. Y estamos hablando de una ley que exige que este delito sea aclarado hasta las últimas consecuencias. Ellos no pueden, entonces, negarse para violentar la ley, una ley que los obliga, les da derechos y les da obligaciones a concluir con una cosa que afecta a todos, no solamente a ellos como víctimas, si lo fueren, abuelas que estamos buscando y a la sociedad en su conjunto. Es un delito de acción pública. Así que la justicia, implacablemente, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero mientras tanto, estos abogados van embarrando toda esta historia, y ahora quieren poner en tela de juicios la seriedad científica con la que trabaja el banco. Estela, en el piso, en el piso, tanto Alejandro como Patricia lo están escuchando. Alejandro, alguna pregunta a ustedes si quieren. Adelante. Sí, Estela, le queríamos preguntar. Bueno, usted considera que esta carta no fue escrita por los hermanos Noble Herrera. ¿Por qué cree que decidieron hablar ahora? Bueno, yo creo que ellos deciden hablar porque son estrategias que van produciendo el entorno que tienen estos chicos, desde esta señora que los crió, a estos abogados, y otros como Magneto, que también es parte de toda esta historia que nos involucra a las abuelas. Hablan por ellos, y los guían. Lógicamente, cuando uno está prisionero de una historia, tiene poca libertad para expresarse por sí mismo. Con el respeto que me merecen estas dos personas adultas, cultas y preparadas, pero están encapsuladas y prisioneras en una historia de la que es difícil salir. No es el primer caso, pero nunca fue tan duro como este, porque, claro, están mezclando una historia de violación durante una dictadura con una contienda con el gobierno actual que nada tiene que ver. Entonces, esto desorienta no solamente a los chicos, desorienta a la sociedad, pero nosotros no, porque ya sabemos con quiénes estamos hablando. Estela, a ver, si esto puede aclarar un poco a la sociedad, ¿no?, lo que está sucediendo, porque las muestras de Felipe y Marcela ya las tiene la justicia. También un Banco Nacional de Datos, ¿qué falta para que se cotejen, se unan esas dos fuentes? Bueno, recordemos que en diciembre se extrajeron las pruebas semáticas en un lugar ilícito, que era el Cuerpo Médico Forense, en la morgue judicial, y ahí estos chicos fueron victimizados por los propios defensores en el camino de ida y de salida de este lugar. Bueno, la prensa, lógicamente, la nota, la foto, todo eso que para nosotros es vulneración de sus derechos, y no lo hicimos nosotros, lo hicieron ellos, lo hicieron en un lugar ilícito. Eso estuvo hasta hace muy poco, junto con lo que se rescató en los dos allanamientos que al día siguiente se hicieron en los domicilios de ambos, en el despacho del juez Vergesio, que es quien entiende la causa. Ahora, es él, el juez Vergesio, el que tiene que ordenar el inmediato procesamiento de estos elementos que están ya en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero que por la Cámara Penal Federal se frenó a tres horas antes de que comenzara a instrumentarse esa prueba científica. Ahora, él tiene que ordenar rápidamente, nuestros abogados han pedido pronto despacho para que se procesen y se sepa definitivamente si son los nietos que pensamos, se comparen primero con esas familias querellantes y si no dan con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué no quieren los abogados en nombre de estos chicos que se comparen con todo el Banco? ¿Por qué solo con esas dos familias? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay que ocultar? ¿Qué pasa en esta historia que no pone esa voluntad lógica de decir, bueno, chicos, sean lo que sean, nosotros lo decimos, ustedes pertenecen, han sido criados por tal persona a un núcleo, a una sociedad, a un entorno que nadie los va a tocar? Son adultos y libres. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la pregunta que nos hacemos. Estela, nos quedamos entonces con esa pregunta muy amable por esta comunicación con Visión 7 Mediodía. Laura Mayocki. Patricia, Alejandro, entonces, gracias Estela por habernos recibido. Una causa que comienza a partir del 2000 y ya oficialmente a partir del 2003 casi 10 años o 10 años ya cumplidos de una búsqueda por la verdad y también por la justicia y aún 10 años después se sigue buscando la verdad. Bien, Laura, muchísimas gracias.